Y un hombro fue detenido por agentes de Interpol de Alto Paraná cuando viajaba a Santa Rita sobre la ruta sexta. El hijo tenía captura pendiente por homicidio doloso en grado de tentativa. Un joven de 25 años, identificado como Rubén Araujo Cáceres, fue detenido por el departamento de Interpol de Alto Paraná, ya que tenía captura pendiente por homicidio doloso en grado de tentativa. En la ruta sexta, en la entrada de la ciudad de Santa Rita, demoramos a un colectivo de pasajeros y en el control encontramos una persona con orden de captura por tentativa de homicidio doloso. Esta persona es Rubén Araujo Cáceres, ya tiene antecedentes por violencia familiar en el 2012 y hurto en el 2013. Está a disposición de la fiscalía en este momento. ¿El control fue ya que estén inclusive en el lugar donde se verificó a varias personas? Sí, verificaban a varios pasajeros, era el control inmediato, y al encontrar a esta persona ya tenía orden de captura. ¿Sabía de su captura pendiente o intentó inclusive jugarse del lugar donde se ha ido? No, no tenía oportunidad luego para fugarse, y tenía conocimiento de su causa. Él sabe que ella estaba siendo buscada. ¿Según él solo fue el chofer donde fue un intento homicidio en Minaguasú? Sí, él manifiesta que era el conductor de una motocicleta cuando su acompañante fue el que realizó los disparos. Creo que fue en un enfrentamiento, en una cancha de volei, por un problema que tuvo un amigo de él. Finalmente el joven fue derivado de la oficina de Interpol a la dirección de policía de Alto Paraná, donde guarda prisión.